¿Qué querés? ¡Hola! ¿Qué querés? ¡Mirá! Así se coge un pan con dulce de leche Están enseñando cómo se come un pan con dulce de leche Es un rap Y de la forma más educada ¿Que disfruta, Pauli? ¿Que disfruta de eso? A ver Este pide Ezequiel Juanes Lucas 10 por... Denis Y este soy yo 10 por... Bueno No vamos a ganar nada No, no, no No vamos a ganar nada Te quiero, te quiero ¿Qué tenemos segura? Esto fue todo por hoy ¡Chao!